Y seguimos en el todo de las partes, las 11 y 33 de la mañana y estamos con una comunicación telefónica con la señora, señorita Martina Armendariz, que nos invade las Armendariz en este programa. ¿Cómo le va Martina? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo una... Está muy lindo el ambiente. Está muy lindo el ambiente, hacemos una comunicación, le explicamos a nuestros oyentes. Desde exteriores, desde la Plaza Pringles, ¿no Martina? En la Plaza Pringles, en medio de la presentación de la lista joven, por diputados, se acompañan a Agustín Rossi. Y además también en medio de una muestra respecto a la actividad joven desde los 70 y hasta esa parte. Y ahora acompañados con Juan, uno de los candidatos de la lista joven, si querés te paso, Fabián. Bueno, muchas gracias. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola. El candidato, Juan González Súrgez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Habla Miguel Gómez de este lado. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. ¿Qué dice? Así que estamos en una muestra ahí en la Plaza Pringles. Contanos más o menos de qué se trata la cuestión de hoy. Bueno, hoy estamos acá en el espacio joven del Frente para la Victoria, mostrando un poco a la sociedad, en la Plaza Pringles, todo lo que tenemos para mostrar y para pensar y para decir y para discutir con los jóvenes de nuestra ciudad y de todo el sur de la provincia de la Torre. Juan, vos sos candidato a diputado provincial, concretamente. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esta campaña en un momento tan particular, teniendo en cuenta un nuevo sistema electoral, si se quiere, con todas las novedades que eso implica? Bueno, la verdad que sí. La campaña se detenía en sus inicios por la explicación del nuevo sistema electoral. Nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer es no hablar del nuevo sistema electoral, explicarle a la gente, no criticarlo, pero explicarle a la gente cómo se vota, pero tomar el mayor tiempo posible para poder explicarle cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son las cosas que queremos cambiar en esta provincia, y no empantanarnos en la discusión simplemente del nuevo sistema electoral que han utilizado. Creemos que es el nuevo sistema electoral, así mismo abre muchas posibilidades, pero la fundamental es la de que nuevos actores podamos discutir la política santafexina y que no quede encerrada entre cuatro paredes. ¿Qué está recibiendo concretamente de la ciudadanía en el recorrido que se hace en una campaña normalmente, pero particularmente del sector al cual ustedes quieren interpelar, que es el de la juventud? ¿Qué reciben cotidianamente en el Caminar la Provincia? La verdad que venimos, esta es la presentación de Rosario, porque tenemos esta presentación en el Departamento de Irion, en la Constitución, el lunes vamos a estar en Belgrano, hemos estado en Santa Fe la semana pasada, y en todos lados recibimos lo mejor de los entusiasmos y la valoración de lo que Agustín logró con nosotros, y que podamos conformar una lista íntegramente conformada por jóvenes de todos los departamentos de la provincia, y también representando diferentes militancias sociales, la militancia LGBT, gente que viene de la militancia de los pueblos originarios, gente que viene de la militancia ecologista, poder juntar en una lista, poder construir una lista que represente los intereses de todos los santafesinos, pero con la región joven, y los jóvenes tenemos que ser, y somos los ejes fundamentales de la transformación. Por eso me parece muy válido este momento para tomar contacto con la ciudadanía, para tomar contacto con la gente de la provincia, y contarles todo lo que nosotros tenemos para proponer. Sabemos que los problemas de la juventud son problemas de la sociedad en general. Vos hablabas concretamente de discutir, de sumarse a esto de la discusión, a plantear, ¿cuáles son esas cosas que te parece que se tienen que discutir hoy desde la sociedad en general, pero también, si querés, desde el lado de los jóvenes? ¿Qué temas a vos te preocupan más en el marco de esta campaña electoral? Nosotros vemos una provincia que está todavía alejada de un montón de avances que ha tenido la sociedad argentina. Seguimos viendo que el primer empleo de los jóvenes y el primer trabajo en general, sigue siendo un suplicio y no algo como de ser la alegría de la dignidad de ganarse la plata para vivir, de ganarse el pan de cada día. Seguimos viendo que para la mayoría de los jóvenes y para la sociedad en general, es muy difícil acceder a la primera vivienda y ser propietario de un pedazo de tierra. Y también es muy difícil poder alquilar algo digno y tener las garantías necesarias para que las grandes ciudades se puedan alquilar. Vemos también, con la gran complejidad, que las pequeñas y grandes transformaciones que se deben dar, como por ejemplo la ley de educación sexual de las escuelas, sigue estando bajoneada, que nada ha cambiado en los últimos cuatro, y que lo único que han logrado hacer es un marketing que alguna gente puede concebir y percibir como mejor. Sabemos que en la salud y en la educación sigue habiendo muchas cosas para hacer y para profundizar. Las escuelas siguen teniendo las puertas cerradas, las escuelas siguen teniendo muchísimas cosas de delicia y de infraestructura para mejorar. Y así mismo, también vemos con un poco de pesar, que para la mayoría de los jóvenes acceder a un mejor nivel de vida sigue siendo igualmente difícil que hace más de 7 o 8 años. A diferencia de lo que pasa en otras provincias de Argentina, donde se han podido implementar políticas para garantizar que los jóvenes se enteren a la sociedad pronunciada. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, seguramente nos vamos a seguir estando en contacto con el marco de la campaña de acá, primero de acá el 22 de mayo, y seguramente y probablemente de acá al 24 de julio, que es la fecha de la elección general. Muchísimas gracias por la comunicación con el todo y las partes. Era Juano González Suge, candidato a diputado provincial por la lista de los jóvenes, que ha presentado como novedad el espacio de Agustín Rosa.